Un aparente artefacto explosivo en el área de descarga del supermercado Soriana, en Salamanca, generó una gran movilización en la Plaza Comercial Galerías, ubicada sobre la Avenida Faja de Oro, a la altura de la Colonia Los Ángeles. La movilización implicó la evacuación de los planteles de Educación Media Superior, CETI-62 y EISAVAC. Esto lo confirmó el gobierno salmantino. El director de Protección Civil Capitalino, José Félix Pérez Ramírez, confirmó que aproximadamente el 90% de los bares de Guanajuato Capital no cuentan con salidas de emergencia. La mayoría de los recintos solo cuentan con una única entrada y salida principal. El conductor de un tráiler que intentó ganarle el paso al tren en León quedó destrozado luego de que fue embestido a la altura de la entrada estiva a León Industrial Park. Pese a la magnitud del percance, el conductor resultó ileso. Este accidente se registró cerca de las 9 de la mañana de este miércoles en las vías del tren que están en el cruce de los bulevares Timoteo Lozano y Francisco Villa.